Lo interesante de la comunicación hoy día con los avances y el desarrollo tecnológico es que nos permite interactuar. Antes usted como receptor, como televidente, como radio oyente recibía lo que enviaba el emisor, aquel que estaba en el medio de comunicación que a veces se convertía en el dueño de la verdad absoluta. Así es. Y ya las cosas han cambiado. Con esto usted puede emitir un juicio, una opinión y no tener elementos suficientes y ahí vienen los aportes, los aportes de aquellos que nos están recibiendo. Así es. Precisamente en esa línea, como dice Frank, sobre ese tema que acabamos de compartir con ustedes nos reporta un parroquiano, un vecino del entorno del restaurante donde se llevó a cabo la acción que habíamos explicitado contra los haitianos. Nos dicen que sucede que ahí los parroquianos, la vecindad, ha hecho algunas denuncias porque en torno al lugar, los fines de semana, colapsa el tránsito, que se hace exhibición de música alto volumen hasta altas horas de la noche, de que prácticamente cierran las calles y en algunas ocasiones se han escuchado hasta detonaciones de disparos en ese lugar y que ellos entienden, los vecinos del lugar, que la intervención del fin de semana obedece también en medida a esa denuncia que ha hecho la comunidad sobre lo que sucede ahí los fines de semana. Me reservo el nombre de la persona porque no me ha autorizado a compartirlo, pero eso también nos ayuda a poner en contexto todo el panorama de lo que va pasando ahí. Bueno, son nuevos elementos que se aportan a lo que ha estado narrándose, contándose durante este fin de semana, las razones por las cuales intervinieron las autoridades de migración. Nos vamos a publicidad, ya Ulises Rodríguez está con nosotros, vamos al café de Diario 55 tan pronto cumplamos con estos compromisos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Gracias. 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 Ya estamos en el Café de Viario 55. Hemos estado anunciando durante todo este fin de semana y aquí está con nosotros el director general de Proindustria, y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ulises Rodríguez. Con él estaremos hablando de aspectos económicos, de aspectos laborales y, como no, también el plano político, del cual es parte fundamental, importante del partido de gobierno. Buenos días, Ulises. Bien, buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, el equipo se fortalece, ¿verdad? Se renova aquí. Es así. Con gente con mucho talento, gente joven, que bueno, que bueno, pues aquí estoy a su disposición. Nosotros contentísimos de tenerlo aquí porque, como Ulises, podemos hablar de múltiples temas. Está al frente de uno de los sectores que mayor demanda y prospectiva de futuros tiene, que es el impulso de la industria y, por supuesto, en el plano político es una figura que en Santiago tiene mucho que decir. Así es. No solo por su participación en las elecciones pasadas, sino también en lo que puede vislumbrarse para el 2024. Así es. Aunque no le gusta mucho hablar de eso. Pero ya le iba adelantando algo de eso. Así es. Sí. Sí. ¿Usted ya pronunció sobre su disposición para el 2024 de asumir la gerencia de esta ciudad? No, yo hablo de todo. Yo, para mí los temas, o sea, no hay, como dicen, en estos asuntos no hay preguntas indiscretas. Yo creo que lo que tenemos son respuestas a veces inapropiadas. Pero todo tiene su momento y claro que se va a tratar eso. Lo que sucede es que ahora, en este momento, estamos, bueno, en el desarrollo del gobierno, las actividades, hay cosas importantes que hay que decir, que hay que anunciar. Por un lado, importantes anuncios sobre la ejecutoria de gobierno. Y también el PRM está en un proceso interno de elegir las autoridades. Ya se eligió a nivel nacional, entiéndase, Paliza, Carolina, presidente, secretario general, subsecretario y vicepresidente en lo nacional. Y ahora, estamos en una comisión en todo el país, trabajando para que se puedan renovar los cuadros, o escoger los cuadros de dirección a nivel municipal. Bueno, provincial, municipal, regiones, distritos y municipios. Se suponía que todo iba a quedar igual, Ulises. ¿Qué metodología se estará aplicando para la renovación de esos cuadros, como mencionas? Bueno, se abrió el proceso, y con ello, pues hay gente aspirando. Y mientras tú tengas personas aspirando, tienes que garantizar la participación justa. Es un proceso democrático, transparente y participativo. Y eso es lo que estamos haciendo. Es un reto, hablando claramente, para un partido en el gobierno, que asume en medio de una crisis, cuando la historia nos dice que los partidos en el gobierno siempre posponen su proceso de elección de las autoridades, es lógico, tiene una explicación, aunque a uno en principio no le gusta, dice, no, pero vamos a abrir este proceso lo más que se pueda. Pero la verdad es que la realidad te lleva a ti a actuar con prudencia, y decir, bueno, pero es que el país está en medio de una situación delicada todavía. O sea, venimos recientemente de una crisis profunda de pandemia, con una parálisis económica, a reactivar la economía, y un gobierno nuevo, de cambio. Entonces, si tú le pones un ingrediente como una convención totalmente abierta a un partido, te vas a involucrar en un proceso como ese, sabes que al final eso creía una distracción. Por lo tanto, se ha hecho el proceso de convención, controlada, escalonada, nacional, provinciales, las locales también, primero nacional, luego las locales, locales de provincia y municipios. Entonces, por eso se está haciendo y va bien, va muy bien porque estamos en una comisión donde se está trabajando en una avanzada, buscando el consenso, haciendo el ejercicio de consenso para que se pongan de acuerdo los aspirantes, y eso ha funcionado de una manera que yo mismo no me lo esperaba, porque en la gran mayoría de los organismos hay consenso. Algunos salen, otros entran, en algunos lugares se queda igual, pero nunca igual porque siempre entran nuevos encargados de área, departamento, o un secretario general, o de organización, o un presidente. O sea, generalmente eso es lo que ha estado ocurriendo, pero el PRM ahora en este momento tiene un plazo fijo para eso. Antes de agosto tenemos que tener todo listo, y por eso estamos. Por ejemplo, el caso de la comisión a la que yo pertenezco, que es la que está haciendo esa avanzada, en los pueblos termina esta semana el plazo de presentar los consensos. ¿Y cómo sería la elección? ¿Con el mismo proceso utilizado en un santo domingo para la dirigencia nacional? Sí, es convención de delegados. Delegados. Pero sí sonó junto con otros nombres que son tan sonoros como el suyo para la dirección aquí a nivel provincial. Eso no es nada oficial, pero ya que lo tenemos aquí, nos gustaría saber cuál es la posición suya, si hay una aspiración a algún cargo en la dirección del partido. Fíjate, yo de verdad no sabía que me habían, como dicen sonado, mencionado mi nombre en ese tipo de aspiraciones locales, tanto en la provincia como en el municipio, pero no, yo solo aprovecho para aclararlo, no tengo ninguna aspiración aquí a la dirección provincial ni municipal, al contrario, yo soy parte de una comisión que está ayudando a buscar salidas a las diferentes aspiraciones que hay canalizando esas aspiraciones, esas inquietudes de los compañeros, por lo que yo descarto cualquier aspiración. Ya yo fui presidente aquí en la provincia y yo creo que cumplí con lo que me tocaba y es parte de algo que yo me prometí a mí mismo y se lo he dicho a la gente y quiero, pues, con el ejemplo, enseñar de que se puede ser dirigente, pero tú no tienes que eternizarte en el cargo, que es el problema de siempre que la gente llega a un puesto y luego se queda y quiere seguir y seguir durante un tiempo ilimitado hasta que quizás la salud se lo permite, eso no es posible. Yo fui diputado y cuando dije que volví, dije que no iba a volver, aunque fue asumiendo un compromiso partidario, fue un sacrificio perfecto, pero bueno, hablo ahora en el 20, yo tenía una diputación que la ganaba cómodamente y con amplio margen, pero yo dije, no, yo quiero darle oportunidad a la nueva generación de diputados y líderes. Lo mismo estoy haciendo, dije que no aspiraba a posiciones de dirección aquí, pero no tengo ninguna aspiración a posiciones de dirección en este momento en la nacional, no tengo candidatura, mi principal aspiración y compromiso es con el pueblo dominicano, con el pueblo, pero para que el pueblo se beneficie tenemos que hacer un buen gobierno y tener un partido fuerte en el gobierno y eso es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Y fortalecer los municipios. Indiscutiblemente. Con esta palabra de Ulises, entonces, queda un solo nombre para la presidencia, de los nombres que han estado sonando para la presidencia del partido en la provincia, parece que todo está consensuado. Sí, estamos trabajando con el consenso, porque de verdad que hay aspirantes y hemos ido trabajando, no quiero dar detalles aquí, porque como se está en un proceso de diálogo y de negociación, cualquier anuncio que yo haga aquí podría afectar lo que es el avance que hemos tenido ya a lo interno. Que aprovecho para decirles a ustedes que yo vine aquí, he venido durante años en diferentes etapas, en convenciones, en elecciones, en candidaturas propias, y el PRM, incluso desde la casa anterior del viejo partido hasta la fecha, este partido nunca había tenido un momento así, donde hay democracia interna, donde la gente se expresa, hay gente aspirando y dice lo que siente y se le respeta. Pero también hay un ambiente de unidad que es lo más importante, tanto a nivel nacional, en el liderazgo nacional, como en el liderazgo local. Por eso ustedes ven que el partido está bien, está bien valorado, en las encuestas, un PRM que oscila de un 48 a un 50, 51 por ciento, en Santiago, podría decirle después en otros lugares, los números que manejo de aquí, porque tengo que darle seguimiento por razones especiales, pero Santiago, el PRM está muy bien valorado y goza de la simpatía de la mayoría de la gente de Santiago. ¿El partido o el presidente? El presidente más, el presidente anda por un 78 por ciento de valoración de gestión. No hablo de intención de voto, intención de voto es otra cosa, no va a ser un 80, estaría hablando un soberano disparate, pero la valoración de la gestión del presidente de Santiago anda por alrededor de un 78 por ciento. Fíjense que, y no es para menos, porque este presidente que tenemos nosotros, el presidente Abinader, está haciendo lo que nunca se había hecho. Si vemos los anuncios y las ejecutorias que hay, es para hablar mucho tiempo de que Santiago con el presidente Luis Abinader se transforma. anunciar más de 40 mil millones de pesos de inversión en cierto tipo de obras de infraestructura, porque hay más, pero las infraestructuras como Monoriel que ya arrancó, Teleférico que ya arrancó, Avenida Autopista Duarte, la Luperó, Ampliación Turística, la Francia aquí cerca. Yo lo cansaría, la Navarrete, Circunvalación Navarrete, y más las obras, los empalmes de lo que tiene que ver con Santiago Oeste y la Circunvalación. Entonces, de verdad que lo que está ocurriendo con Santiago es algo impresionante. Durante años, nosotros pedimos que a Santiago se le devolviera parte de lo que aporta nuestra economía, la economía nacional, y tenía que llegar el presidente Abinader, Luis Abinader, para que este sueño de los santiagueros se convirtiera en una realidad. Vamos a brindarle café, Ulises. Tenemos café Santo Domingo, aquí está Xiomara, lo mejor de lo nuestro, con estas tres presentaciones. El Suardíper, La Roja y Gran Sierra, cultivado en la cordillera central Sierra Bauruco, en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Y con el café nos vamos a publicidad, y ya regresamos con Ulises Rodríguez, es el director general de Proindustria que está compartiendo con nosotros este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 más importante, el primero, en arrancar y mover la economía, despegar fue el de las zonas francas, las industrias nacionales que se mantuvieron ahí, produciendo durante la pandemia para garantizar los alimentos y la producción nacional y la parte de exportación de zonas francas. Vemos cómo el sector ha estado creciendo constantemente. Primero una recuperación, porque eso fue por parte, cuando el país y el mundo se paralizan, no sabíamos qué iba a pasar con la zona franca, como tampoco sabíamos con otros sectores de la economía, industrias cerradas, naves industriales, todo paralizado, pero la confianza generada por el gobierno, una política económica acertada, nosotros desde Proindustria, conjuntamente con el Consejo de Zona Franca, con Industria y Comercio, todos juntos hemos logrado impulsar el sector, en el caso nuestro de los parques de Proindustria, parques que estaban cerrados, que estaban abandonados, descuidados, en muy mal estado, yo siempre digo, uso una frase, que fue la que se me ocurrió desde que llegué, es decir que muchos parecían cementerios industriales, porque eran industrias, industrias muertas, lo que habían allí, lo reactivamos, parques como Contuí, 16 años cerrados, reabierto, Salcedo, reabierto, parques como La Vega, que fue un gran parque, relanzado, y en definitiva, hemos logrado reactivar, recuperar, los cerca de 16 mil empleos que tenía Proindustria en los parques, los parques industriales, y en la actualidad, ya no solo los 16, sino que podemos hablar de 25 mil personas, trabajan en las industrias de Proindustria, a partir del año que viene, según los contratos que tenemos, y los que manejamos, estaremos sobre los 30 mil, y así estamos creciendo, que es una gran noticia, porque como tú decías, el reto de los gobiernos, lo más importante para cada gobierno en el mundo, es la generación de empleos, si ustedes ven que un país no genera empleos, es porque la economía está estancada, y si se pierde, es porque se está muriendo, algo no anda bien, y finalmente eso tiene consecuencias, en lo social, y en todo, y económicamente, después viene el impacto, así es que nosotros podemos decir, que vamos bien, vamos por buen camino, cuando ustedes ven que los sectores de la economía, comienzan a levantarse, comenzó la zona franca, y la industria nacional, pero ahí vino el turismo, y gracias a Dios, y a los dominicanos, que están en el exterior, que mantienen las remesas, que son un gran equilibrio para esa balanza comercial, todavía deficitaria que tenemos, en cuanto a las exportaciones, sobre todo en lo tradicional, porque en las exportaciones tradicionales, hemos seguido siendo deficitarios, ya hemos mejorado mucho, mucho, hemos avanzado, pero falta más, y para eso estamos trabajando. En cuanto a la agroindustria, ¿cómo está ese sector, aquí en la República Dominicana? Nosotros sabemos que la zona franca es algo especial, pero la agroindustria es esencial para el desarrollo de cualquier país. La agroindustria en la República Dominicana, bueno, como sector, es un sector poderoso, un sector que ha estado en crecimiento constante, ustedes han visto procesos de crisis en su momento, pero ellos siempre lo superan y vuelven, mejoran, y va mejorando siempre la producción. Y cuando hablamos de la agroindustria, vemos todo el sector agropecuario, desde los productores de alimentos, de productores, productos agrícolas, que se canalizan, se exportan. Vemos, por ejemplo, el tabaco, que es un producto que tenemos nosotros aquí, que se procesa, se le da valor agregado, y es el área de mayor crecimiento que hemos tenido el producto agrícola, ya terminado con valor agregado, de mayor crecimiento en la economía nacional, convirtiéndonos nosotros en una potencia mundial en cigarros, y con las exportaciones aumentando cada mes, yo diría, anual, cuando vemos el corte, al final vemos que el crecimiento es significativo. El banano mantiene un buen posicionamiento, y así, cuando vamos a la producción de pollo, de cerdo, y de carne en sentido general, nos damos cuenta del avance que hemos tenido. Antes aquí no se procesaba, ya hay una industria cárnica fuerte, que no solamente producimos los alimentos, también producimos la carne, como la que mencioné, y la procesamos. Yo siempre lo pongo como ejemplo, y vemos esos productores de pollo nuestro, que a pesar de que vienen del país y ven de fuera, que eso se da en el mercado, y en los mercados siempre, pero ustedes lo ven ahí, que tienen su producción estable, firme, que compiten en los mercados internacionales, y nos hacen ser autosuficientes en la producción. En algún momento hay que hacer alguna importación coyuntural para poder nivelar, y son ellos mismos, son los mismos productores, es bueno que la gente sepa, cuando se habla de una importación coyuntural, son los productores los que hacen la importación, pero con eso ellos mantienen nivelada su producción. Hay algo que te quería decir, perdón, y es que en la zona franca también está la agroindustria, hay industrias que no estaban, o sea, tradicionalmente conocíamos la maquila, como dice, la confección con la tela de ropas, calzado también, ya hoy hay muchas cosas, dispositivos médicos, interruptores eléctricos, hay muchas cosas, pero ya la industria agrícola también está en los parques de zona franca, y en el caso de nosotros, en la industria tenemos en La Vega, tenemos esa industria en Esperanza, lo tenemos en Cotuí, lo tenemos en San Pedro, en Baní, es decir, que ya es una realidad, y es parte del desarrollo que está teniendo el sector. Usted es muy enterado, yo sé que está al tanto de lo que publican los diarios, y la oposición política en este momento ha estado atacando de que el gobierno no está apoyando el sector agroindustrial como debiera. Yo sé que usted ha visto eso. Yo no entiendo ese planteamiento, yo le recomiendo a la oposición que hagan una oposición responsable, útil, basado en datos reales, porque te puedo decir, eso es un argumento totalmente falso, eso no resiste a un análisis, nada más hay que ver la cantidad de préstamos que a través del Banco Agrícola ha hecho el gobierno nunca, tasa cero. Tú lo puedes cuestionar porque si no te tocó, pero bueno, está llegando. A sectores que han logrado ser más eficientes en la producción, y con ejemplo, agricultura, el ministerio, con una persona como Olimbe Cruz, un gerente exitoso, que la gente es buena que lo sepa en el sector privado, uno de los empresarios de Zona Franca, que impulsó al sector, desarrollador del sector, que también ha sido innovador en el área, como lo es Limbe Cruz, en agricultura, es un lujo que tenemos nosotros los dominicanos. Entonces, vemos como por ejemplo en arroz, para que sepan, nosotros somos autosuficientes, por primera vez en arroz, hay una variedad de arroz desarrollada aquí en el país, que nos ha llevado a nosotros a ser autosuficientes. ¿Quién pensaba eso? Entonces, ¿se frenó lo de la posible importación? Es difícil. Tú podrás ver importación en algún momento de un producto agrícola aquí, y en cualquier parte del mundo, porque la naturaleza es así, son cosas naturales, pero el promedio es lo más importante. Dimos pico, logramos desarrollar una variedad dominicana, que es más rentable, a algunos le producen un 10, un 15, un 20% más, le aumenta la producción, el premium, el arroz. Eso es por decirle un ejemplo, pero lo mismo podemos decir nosotros con los productores de tabaco, y así podemos decir con otros productores agrícolas que están en el país, y que reciben el apoyo técnico y la asistencia del gobierno a los de vegetales. Aquí se está incrementando la producción de vegetales, y se están exportando, aumentando las exportaciones. Yo quiero que ustedes vean la demanda que hay en Puerto Rico, en Canadá, en Estados Unidos, de los productos dominicanos, entre otros países. Entonces, yo pienso que la oposición tiene que buscar otro argumento. Bueno, pueden decirle que aprovechen más la tecnología, lo que quiera, pero nunca debe decir la oposición que no se le está dando apoyo a los sectores agrícolas, o a los sectores agropecuarios, o a la agropecuaria en sentido general. Podemos decir, Ulises, que los empleos en zonas francas, que sin lugar a duda, pues ha incrementado notablemente, y si hacemos comparaciones, pues las perspectivas han ido favorablemente para bien, para términos positivos. Pero, ¿son realmente estos empleos de calidad, o son empleos para llenar un espacio? Dos cosas, Fran. Primero, qué bueno que retomamos de nuevo el tema, porque a veces tú sabes, y ustedes lo saben, los políticos, los funcionarios, aspirantes, gente que, los políticos nos dicen a todos que yo estoy aquí como funcionario, no estoy en campaña, nada de eso, pero así nos ve la población. O sea, dicen cosas, decimos cosas, y se quedan en el aire. Entonces, a mí me gusta siempre, y yo reto, yo digo, ábrame la línea, cuando yo estoy, no importa. O vamos allí, vamos con una cámara en vivo, en tiempo real, y vamos a La Vega, vamos a Esperanza, para decirles lo que ha pasado, para avalar lo que estamos diciendo. Y ir a un parque como La Vega, con dos empresas operando, y casi cerrando, lleno de hoyos, de charcos, una cosa terrible, un parque que estuvo lleno de vida. Y tú vas ahora y lo ves, que cómo funciona, limpio, impecable, las empresas llenas, y ahora hay una cola de más de 60 industrias que quieren instalarse. O sea, el problema de nosotros ahora no es la nave vacía, es la nave llena, y generando empleos. Pero sí, Frank, los empleos se han generado, y son de calidad, o son empleos de mayor calidad que antes, por lo siguiente. En zonas francas, antes, pues, comenzó como una alternativa, desde los 80, un poco antes, la ley fue en el 69, 70 y pico, que era un salario pírrico, pero eso ha ido cambiando. Yo no soy parte de ese proceso, debo darle los créditos a los que participaron, los que fomentaron la ley, y el sector lo impulsaron, 70, 80, 90, hubo crisis en los 80 y los 90, mucha protesta, después, hasta el 2000, de ahí para acá, se ponen solos, de acuerdo, ya no están esos sindicatos dentro, porque a veces están, pero se ponen de acuerdo con los propietarios, con los dueños, con los industriales, con el gobierno. Ahora, cuando habíamos escuchado nosotros, en la República Dominicana, yo digo, ¿cuándo? Decir que se hace un aumento de un 20%, no de un 10, ni un 5, de un 20%, sin echar un pleito, sin una crisis, sin nada. Y ustedes saben, eso pasó sin pena ni gloria. Yo me di cuenta, que el sector Zona Franca, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, con la unidad correspondiente de salario, se anunció un aumento de un 20% que se está ejecutando en Zona Franca, al salario de las personas que trabajan en Zona Franca, de los trabajadores de Zona Franca. Ustedes lo sabían eso, eso hace varios meses, pero eso no se le dio la difusión, porque, bueno, se hizo sin un pleito. Entonces, esa es la realidad del sector. Mejores condiciones laborales, que hay otra cosa que deben de trabajarse, convertirse luego en conquista de la clase trabajadora, yo estoy de acuerdo. Pero resulta que hoy las condiciones medioambientales son mejores, que a las madres, las Zona Franca que tienen más de desarrollo, hay centros de cuidados infantiles, eso no estaba antes, o estaba en muy pocas. El salario, aumento del salario sin echar un pleito, un 20%, como señalamos. Y, entre otras cosas, que son beneficios que está teniendo la gente, sobre todo, para mí lo más importante, que es la oportunidad de tener un empleo, que es algo, señores, difícil. Cuando abrimos un parque, como el de Salcedo, que fue ahora, recientemente, y tú ves una madre soltera, diciendo que no sabía qué hacer, que estaba desesperada y que gracias a la apertura de esa Zona Franca, encontró el sustento, el medio de sustento de su vida, o un joven, que era quizá candidato a que lo atrapara la parte mala de la sociedad, a que cayera en vicios, en depresión, o en delincuencia, bueno, pues si tú le ofreces oportunidades, vas a reducir la posibilidad de que esa gente sean víctimas en las calles de esos males sociales, que se vean arrastrados a delinquir, hacia la delincuencia. Entonces, yo creo firmemente en eso, creo en el Estado que fomenta el desarrollo a través del crecimiento económico y la generación de empleo. Eso es lo que representa el presidente Luis Abinadero, y para eso estamos trabajando. Pro Industria, porque nos queda ya poco tiempo con usted. Pro Industria, en este momento, si tuviera que definir un objetivo principal en el que está trabajando, ¿cuál es? Bueno, yo voy a decir en pocas palabras, es una institución que la encontramos completamente pasiva, se hacía muy poca cosa, un perfil muy bajo, pero se resulta que es nada más y nada menos que el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial de la República Dominicana. O sea, el instrumento que tenemos nosotros, los dominicanos, para impulsar la competitividad, para que se produzca mejor y más en las empresas, en la industria nacional, para competir en los mercados internacionales, en buena lida. Y eso es lo que nos hace a nosotros crecer. Si no competimos, nos sacan de los mercados. Yo lo vi así. Yo dije, oh, pero muchos me dijeron, ¿qué tú vas a hacer ahí si eso está abandonado? Ahí no se hace nada. Ahí no hay presupuesto. Ahí no hay con qué hacer nada. Pero yo vi oportunidades y vi el compromiso que yo tenía con el presidente Abinader y con el pueblo dominicano. ¿A nivel de la región esa competitividad? Entonces, ¿qué pudimos hacer? Nacional. Porque es una institución que tiene que ver en el país con la competitividad industrial. Y con los parques, es una franca que maneja el gobierno. Entonces, vimos la necesidad de hacer una transformación. Y eso es lo que hemos hecho en ProIndustria. Una verdadera transformación de la institución, cambiando la imagen, haciéndola más funcional, operativa, y además llevándola a la ley, a que ProIndustria cumpla con ese mandato de la ley de convertirse en un verdadero centro de desarrollo y competitividad industrial, en un soporte a la industria nacional. Gracias, Ulises, por darnos parte de tu tiempo. Sabemos que tiene otros compromisos y que lo habitual es que terminemos a las nueve. Pero ya nos señalaba que había hecho otros compromisos los cuales debe responder y cumplir. Nosotros vamos a publicidad gracias a Ulises Rodríguez, el director general de ProIndustria, por haber estado con nosotros estos minutos. Nosotros regresamos ya para el final de este espacio. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? ¿Que te atreviste a intentar cosas nuevas? ¿Que decidiste hacerlo más que pensarlo? ¿Y que sentiste miles de nuevas emociones? Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste... ¡Cónchole! Ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plana que tú tienes? Pila de data por pago, güey. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. Y en todas tus apps. Pa' que lo sepan. Mala ta' que lo. En todas mis apps. Y en todo mi internet. Pila de data win. Pila de data win. Pila de data win. Pila de data win. ¡Dame pila de data win! ¡Y a mí! ¡Y a mí! Confío en ti En los resultados que me das Y sé que siempre Tú me dirás la verdad Al leer tus palabras Siento más seguridad Tus resultados me guían En ti puedo confiar Cada día más Laboratorios Pedro Jorge Blanco Resultados confiables Bueno, aprovechar estos minutos finales Lenis Ya para concluir con el espacio El tiempo correspondiente a este café de diario 55 Ulises Rodríguez Hablando de la ampliación en zona franca Que está muy enfocado Y a veces uno cree que Otros sectores no han sido de tanto crecimiento Como este En donde Los empleos que ellos destacan Se han recuperado Están enfocados ahí Yo creo que la zona franca Para nosotros es vital Y ciertamente El grueso De los empleos de allí Necesitan seguir creciendo en calidad Si, se ha avanzado Y seguro se seguirá avanzando Y hay personas allí Que tienen empleos De muy alto nivel Porque hay muchos profesionales Ingenieros industriales Y demás Mecánicos Pero Pero si tiene que Seguir creciendo Porque hay un número Muy significativo De dominicanos Que trabajan allí Y gracias a Dios Que tenemos la zona franca Si Y es trabajar en consonancia Con tanto El instituto de formación técnica Como con las universidades Que estamos necesitando nosotros Y visualizar Aquí se habló Desde hace mucho tiempo De que La informática De que la gente Que dominaba todos estos aspectos técnicos Iba a tener futuro Iba a encontrar Un campo Fértil Para ellos Poder abonarlo Y poder Implementar El esquema Que hoy día Se estamos viendo Incluso hasta con el mismo teletrabajo Ya el teletrabajo Está integrado Prácticamente Uno desarrolla Reuniones Que antes tenía que Hacer un viaje A Santo Domingo Para una reunión De una hora Desde el Cibao Ya lo desarrolla Así Y con entidades De otros países Pero como has dicho Ya se están desarrollando Aquí en la República Dominicana Algunas instituciones De formación Que están enfocadas En la mecatrónica Y no solo a nivel técnico Profesional Sino que hay Colegios Y liceos Politécnicos Aquí Más colegios ¿Verdad? Por lo que implica Que tienen clase De robótica Dentro De su oferta Escolar De su oferta complementaria Y eso nos dice A nosotros Que hay un mercado Que apunta Al desarrollo De las nuevas tecnologías Y que muy pronto Nosotros vamos a estar Ensamblando robots Aquí En nuestra zona franca Y para ese proceso Se necesita Se necesita Mano de obra Cualificada Formada En todo lo que es La robótica La mecatrónica Y estos aspectos Que es el mundo Hacia allá vamos Y aunque parezca Una paradoja El hombre Crea los robots Y los robots Van eliminando El trabajo Que hace el hombre Pero por eso Por eso La necesidad De crear Mano de obra Cualificada Hay un sinnúmero De operaciones Que no la puede Sustituir el robot Tiene que hacer El humano Es así Es así Así lo decía Inclusive el Papa En días pasados Con esto de la Inteligencia artificial Así es Bueno Ya nosotros Hemos llegado Prácticamente al final De este programa Mañana estaremos A las 7 Compartiendo otra Entrega más De Diario 55 Y luego pues El café Esta semana Con muchas expectativas En cuanto a los invitados Que tenemos En el café Hasta el final Hasta el final Que no podemos todavía ¿Verdad? Sí Anunciar hasta tanto No se consume Se concrete El hecho Así es Pero usted Esté atento Porque Como dice Fran Esta semana Hay unos invitados De mucho impacto Desde hoy viernes Hasta el viernes Así que Manténgase ahí Gracias por la sintonía Mañana a las 7 Estaremos una vez más Lenis Tejada Quien les habla Fran Rodríguez Adalberto de León Que es la cabeza De todo este equipo Y todos aquellos Que hacen posible El que lleguemos A todos ustedes Gracias por la sintonía Será esta mañana A las 7 Cuando estaremos En Diario 55 Tejada Tejada ¡Gracias!